¿Cómo están amigos suscriptores de Tendencia Mundial? Yo soy Wilson Valencia y como siempre te traigo las últimas noticias más impactantes de El Salvador en un formato sin cortes comerciales, en una noticia donde tu opinión importa demasiado. Así que empecemos con la noticia. Hola amigos suscriptores de El Salvador y de todos los países del mundo que nos siguen a través de sus pantallas. Hoy iniciamos este viernes con una urgente noticia de última hora, pero antes de empezar te pido que puedas suscribirte al canal que te trae las noticias más recientes publicadas en nuestras redes sociales. Y así puedas estar actualizado de lo que sucede en nuestro país desde cualquier parte del mundo. Salió de la cárcel y se burló del gobierno del país. Gracias a la guerra contra pandillas, impedimos que el pandillero Cristian Mauricio Martínez, alias El Extraño, de la MS-13, vuelva a las calles a dañar a los salvadoreños. Este peligroso sujeto pensó que recuperaría su libertad luego de pagar una condena por diversos delitos en el penal de Zacatecoluca, La Paz. Tiene antecedentes delictivos por homicidio agravado, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas. Alias El Extraño regresará a prisión por agrupaciones ilícitas. Seguimos ganando esta guerra contra las pandillas. Con esto logramos dar otro duro golpe a esta estructura. Y sepan que nos vamos a encargar de que paguen por décadas en prisión. Presiona un like si te gusta que estos tipos de pandilleros día a día vayan a la cárcel y que poco a poco se acaben las pandillas en El Salvador. Suscríbete al canal Tendencia Mundial para seguir encontrando más pandilleros. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. En todos los puntos cardinales, la población lo proclamó. ¡Cincomán! 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 Nayib Bukele se inscribió como candidato a la presidencia de los próximos comicios para defender cada logro conquistado en los últimos cuatro años en favor de la población. Estamos haciendo crecer nuestro país. Estamos cambiando la imagen de El Salvador y hoy seguimos cambiando de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro del continente. El presidente Bukele afirmó que el pueblo salvadoreño decidirá si quiere seguir construyendo un nuevo El Salvador o si quiere regresar a ese país dominado por pandillas y que vivía bajo el acecho de la violencia homicida. Falta mejorar más la salud, falta mejorar más la educación, falta generar más empleos, falta construir más infraestructuras y todo eso lo vamos a hacer en los próximos cinco años. Agregó que las elecciones de 2024 representan una oportunidad para sepultar políticamente a los partidos tradicionales que durante décadas condenaron a la inseguridad, zozobra y al estancamiento económico. El 4 de febrero de 2024, más de 5 millones de salvadoreños decidirán mediante su voto libre, secreto e igualitario sobre quién depositarán su confianza para dirigir las riendas de la nación durante los próximos cinco años. Si mañana fueran las elecciones, de aquí mismo me voy para las votaciones a ver, a darle el voto a nuestro presidente Nayib Bukele. Realmente ha sido para mí una bendición porque es lo mejor que puede haber pasado en este país, ya que con nosotros podemos seguir más proyectos, puede ser más educación, incluso mejoraría lo que ya están. Solo con el presidente Nayib Bukele hemos podido lograr un país en desarrollo, en infraestructura y en apoyo a todos los salvadoreños. Lo queremos, lo elegimos, lo apoyamos y bendecimos al presidente Nayib Bukele cinco años más. Para que termine toda la corrupción que había en nuestro país y que termine con las pandillas y que termine con todo lo que no tiene que haber en este país. Tiene que haber cosas claras y seguras. Por eso lo vamos a elegir y por eso le vamos a dar el voto y por eso lo estamos apoyando, porque es un buen presidente, a pesar de que sea joven pero sabe gobernar. Estoy feliz, es lo mejor que pude haber hecho. Nosotros lo queremos, lo amamos al presidente, es lo mejor, es lo que nosotros como pueblo queremos, lo deseamos, nosotros lo apoyamos, apoyamos esa reelección, es lo mejor que le puede pasar a nuestro país. Y por su parte, el presidente del partido Nuevas Ideas también se pronunció desde redes sociales con motivo de la inscripción oficial de la fórmula presidencial conformada por Nayib Bukele y Félix Ulloa. Xavi Sabla Bukele dijo lo siguiente a través de redes sociales, Maricela. La primera parte ya está hecha, el único capaz que ha tenido el valor de transformar El Salvador ya está inscrito. Guerreros, ahora nos toca a nosotros defender lo alcanzado, cuidar de nuestra patria, dar el ejemplo y arrasar en el 2024. Ni un paso atrás para seguir construyendo. El nuevo El Salvador publicó el presidente del partido Nuevas Ideas. Nueve de cada diez salvadoreños, incluida la diáspora, aprueba que el presidente Nayib Bukele continúe un periodo más en el cargo. Las principales áreas que destaca la población es el combate a las pandillas, avances en salud y educación. La más reciente encuesta, realizada por T-Research, refleja el apoyo al mandatario. La agencia especializada en estudios consultó a la población. ¿Votaría o no votaría por Nayib Bukele en caso de que pueda reelegirse a lo que el 94% de los encuestados votaría por él? De igual manera, el Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, CIESCA, indica que un 91.8% de la población está de acuerdo que el presidente continúe un segundo periodo al frente del gobierno. Mientras que un 90.9% votaría para que el jefe de estado gobierne cinco años más, según el estudio de la empresa Mitofsky. Asimismo, la encuesta realizada por Sid Gallup coloca al gobernante con una aprobación del 90% para ser electo. En diferentes sondeos de opinión, el presidente Bukele ocupa el primer lugar, incluso a nivel mundial, tal como lo publicó la Organización Directorio Legislativo. El máximo intérprete de la Constitución en El Salvador es la Sala de lo Constitucional y es la que ha emitido argumentos jurídicos que claramente facultan al presidente Nayib Bukele para competir en elecciones libres, a fin de que la población decida si gobierna un segundo periodo. Pues ya una resolución de la Sala de lo Constitucional, que es la número uno de 2021 en el proceso de pérdida de derechos de ciudadanía, ya estableció los criterios jurídicos y constitucionales por los que él puede competir. Asimismo, la resolución de la Sala emite una orden al Tribunal Supremo Electoral para que cumpla el artículo 152 del Código Electoral. No es que la resolución de la Sala como tal está habilitando una reelección automática, sino que lo que está habilitando la resolución de la Sala y más que todo es el mismo artículo 152 de la Constitución es que él presente la candidatura. Una vez presentada la candidatura es el pueblo soberano el que va a decidir. Es más, la misma resolución permite que el presidente opte por competir en la contienda electoral. El presidente no cae en ninguna de las inhabilidades porque él no ha sido presidente en el periodo inmediato anterior. Eso está completamente desarrollado en la resolución de la Sala. La interpretación que se ha dado es que el periodo inmediato anterior es el del presidente Sánchez Serén en su momento. Además, el presidente Bukele, al participar en las elecciones de 2024, está haciendo uso de sus derechos ciudadanos y está en las mismas condiciones que los demás candidatos. No hay ningún privilegio extra que se le está dando al presidente con respecto a los demás candidatos y es parte de la igualdad democrática que tiene en un país. Ahora, cuando ya la gente tenga en las urnas todo el abanico de posibilidades, ahí va a ser donde el soberano pueblo salvadoreño, donde la gente es la que va a decidir qué opción deciden o qué opción no. Las elecciones de 2024 incluirán por primera vez la fotografía de los candidatos para que la población pueda elegir la opción que mejor le parezca. La voluntad del pueblo prevaleció el 28 de febrero de 2021 que optó por transformar el mapa político salvadoreño con un contundente triunfo para el Partido de Nuevas Ideas. Necesitamos gente que trabaje con el presidente para sacar a los corruptos. Con su voto, la ciudadanía le otorgó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. No fue una sorpresa el resultado de esa elección, ya que las encuestas lo anunciaban. El pueblo estaba dispuesto a darle la vuelta a la página de 30 años de corrupción y violencia heredada por ARENA y el FMLN. Pero para que vayan para afuera depende del voto de la gente. Y es la gente la que tiene que ir a las urnas y votar. El presidente Nayib Bukele puso en la cima del sistema político a nuevas ideas con un triunfo que relegó a la intrascendencia, a los partidos tradicionales. El apoyo que logró del pueblo le dio una victoria sin precedentes en la historia democrática de El Salvador. Lo que pasa es que antes las mayorías se construían con dinero corrupto, debajo de la mesa. Y ahora se quiere construir una mayoría con democracia. El 28 de febrero de 2021, el mandatario rompió los moldes de la política al frente de un instituto político que empezó como un movimiento y que certificó que su triunfo en 2019 no fue un accidente. Mientras era alcalde capitalino, el ahora presidente Nayib Bukele cuestionó constantemente las irregularidades de los funcionarios del FMLN. Como ciudadano, no como alcalde, uno se siente engañado. El demostrar que no era un político como ellos, manchados de corrupción y llenos de avaricia y deseosos de poder únicamente, fue expulsado del partido de izquierda, lo que dio paso a que el mandatario decidiera crear el movimiento Nuevas Ideas. Que este movimiento tendrá dos reglas, solo dos reglas. La primera, que todos los miembros, todos sus miembros, todos sus cientos de miles, millones de miembros quieran lo mejor para el país. Está fácil, ¿no? Y la segunda, es que todos pensemos en sumar, no en restar. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, liderado por Julio Olivo, cuota partidaria del FMLN, con el acompañamiento de ARENA, bloqueó la participación del partido Nuevas Ideas. Luego, informó que concretaría su candidatura bajo el Partido Cambio Democrático. Esto bastó para que el TSE cancelara a este instituto político. Pero en medio de la adversidad, surge una luz de esperanza. Un día antes de que finalizara el proceso, logró la inscripción de la candidatura presidencial por el partido Gana. El domingo 3 de febrero de 2019 quedará marcado en la historia, como el día en que fue derrotado el bipartidismo e iniciaba en ese punto el giro de 180 grados que daría El Salvador. A partir de ahora, trabajaré incansablemente para construir ese país que todos queremos. El presidente Nayib Bukele obtuvo más de 1.4 millones de votos. De hecho, no hubo departamento en que su victoria no fuera arrasadora. Ni siquiera sumado a los votos de todos los demás candidatos, lograban alcanzarlo. Ese día, no solamente ganó las elecciones, sino que su triunfo también reflejó el repudio que la población siente hacia los partidos tradicionales que traicionaron a toda una nación por varias décadas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y estoy agradecido contigo por tu preferencia. Y espero que el día de hoy tengas un buen día. Y como ya sabes, ha llegado la hora de poder saludar a mis últimos 5 suscriptores que comentaron primero en mi video anterior, no olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en un próximo video. Nos vemos. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!